Música 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 Choque, 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 y se siente el choque Choque, 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 y se siente el choque You already know who it is, this is an FBS baby, let's go Cadera con cadera, cintura con cintura, esta zona es más moda y se siente el choque Cadera con cadera, cintura con cintura, esta zona es más moda y se siente el choque Choque, 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 y se siente el choque Choque, 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 y se siente el choque La gente me pregunta, oye Chato como ves, y lo que te voy a enseñar una vez Es una moto que yo vi en internet, y tu instante lo tienes que aprender La espalda, si la duda, cadera, y pies Balando pegadito con la papata, pegando todos juntos a la puerta de atrás De la puerta de, uno, dos, tres Choque, 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 y se siente el choque Choque, 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 y se siente el choque Choque, 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 y se siente el choque Choque, 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 y se siente el choque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!